Después de estar mucho tiempo leyendo sobre él, por fin tengo la oportunidad de probar el Maserati Grecale. Es el sub pequeño de la marca y es pequeño entre comillas, porque mide nada más y nada menos que 4,85 metros de longitud. Se sitúa por tanto por debajo del levante y ahora en este poco tiempo que voy a tener, voy a intentar desgranar las características y sobre todo, qué tal va al volante. A golpe de vista, así de forma instantánea, ya identificas que esto es un Maserati con su icónica parrilla cóncava, se mete hacia adentro con este logo, el tridente muy muy grande. Y después, grandes entradas de aire también, unos faros que son muy elegantes, que están como un poquito más voluminosos, sacados de este capó con muchas nervaturas y la verdad, todo este frontal le da mucha fuerza. Es como la presentación, la carta de presentación del coche y la verdad es que me gusta bastante. Si vemos el lateral, encontramos discos de acero perforados que no serán carbocerámicos en ninguna de las variantes, ni siquiera en la trofeo. Y es comprensible porque al final, la clientela de este coche pues raramente va a meterlo en circuito. Bueno, seguimos por el lateral y vemos la inscripción, vemos también los bellos detalles como estos tres aireadores que, ojo, igual que cualquier otra entrada o salida de aire que veas, todas tienen su función, ninguna es decorativa. Y bueno, apunta las medidas, antes ya te decía la longitud, 4,85 metros, mide 1,98 de ancho y 1,67 de alto con una distancia entre ejes de 2,9 metros. Y si nos vamos desplazando hacia la zaga, nos encontramos con un característico Pilar C, con el tridente también aquí, un logo en negro brillante, muy chulo la verdad. Y después, esta bajada, fijaos, esta bajada, una luneta muy inclinada, gran spoiler, que le da mucha deportividad, una deportividad que se ve refrendada por, como no, las cuatro salidas de escape y este pequeño difusor aquí que le da mucha musculatura. Por cierto, el maletero apunta un volumen de 535 litros. Bueno, ya estoy aquí en las plazas traseras y aunque el acceso es un poquito estrecho, quizá me hubiera gustado que tuviese unos cuantos centímetros más para tener un acceso mucho más fácil. La verdad es que una vez que estás sentado aquí dentro, pues ya veis, tenemos muchísimos centímetros para las rodillas, también para la cabeza, es un asiento muy cómodo. Aquí te das cuenta de que Maserati ya hace las cosas muy, muy a conciencia, queriendo elevar el listón en cuanto a calidad, con una factura que ya lo veis, una piel de altísima calidad, muy bien conformada y realmente cómodo. Tenemos también detalles tecnológicos muy cómodos, por otra parte, un calefactor para las propias plazas traseras, temperatura independiente, doble salida de aire y, como no, unos USBs para cargar todos tus calles tecnológicos en los viajes. Y ahora, vista ya las plazas traseras, nos toca ponernos al volante y a ver qué nos encontramos. Y aquí delante me pasa un poco lo mismo que en las plazas traseras. Si lo comparamos con modelos de la marca de hace no mucho tiempo, más o menos tres o cuatro años, pues vemos que los nuevos acabados han dado un salto considerable en cuanto a calidad y terminación. Todo es mucho mejor ahora, se percibe con mucha más calidad. Aunque eso no quita que haya zonas que no están a simple vista, como la parte de abajo de las puertas, que utilice unos plásticos de un poquito menos calidad que lo que ves a simple vista. Pero, en general, como digo, la factura es bastante alta. Lo que sí que te das cuenta y es una cosa que es realmente impresionante, es el esfuerzo que ha hecho Maserati por crear un habitáculo muy digitalizado. Y te das cuenta enseguida con una, dos, tres, cuatro pantallas y cinco. Porque el clásico reloj de toda la vida de Maserati también es ahora un display que además puedes personalizar y del que puedes recibir mucha información como una brújula, fuerzas G. Tienes varios modelos de reloj. En definitiva, yo creo que Maserati ha querido hacer un punto de aparte en su historia con este Grecale. Tenemos por una parte una gran pantalla a modo de instrumentación de 12 pulgadas, desde la que recibes mucha información del ordenador de viaje. Después tenemos la pantalla central, la del infoentretenimiento, desde la que también puedes manejar y controlar todos los sistemas del coche. Y abajo, justamente debajo, otra pantalla de 8,8 pulgadas que llaman pantalla de confort porque está exclusivamente destinada a la climatización y a otros elementos de confort como los asientos climatizados, ya sean calefactados o refrigerados. En el volante, que no es perfectamente redondo, está un poquito achatado por aquí debajo, encontramos dos botones muy importantes. El primero, como no, el que arranca el motor, el cuatro cilindros que respira debajo del capó, del que después te hablaré. Y, por supuesto, a la derecha, el mando giratorio que lo que hace es seleccionar los modos de conducción e incluso también gestionar la suspensión, porque en este caso, aunque es opcional en el Modena, es la suspensión neumática. Y después tenemos muchísimos portaobjetos huecos para dejar los objetos del día a día. Aquí tenemos una superficie inalámbrica para cargar el móvil, aquí una pequeña guanterita, dos posavasos o incluso botellas grandes, son bastante amplias. Después aquí otra guantera incluso más grande y bolsas en las puertas. En general, todo esto está muy bien pensado para que en tus viajes puedas ir dejando las cosas del día a día y no te molesten, no se muevan. Bueno, me pongo por fin en marcha. Como ya sabes, el Grecale se va a vender en tres versiones. Es la versión de acceso, que es la GT, motor de cuatro cilindros, 300 caballos. Esta en la que voy a montado, que es el siguiente escalón, se denomina Modena, también motor de cuatro cilindros turbo con 330 caballos. Es un pelín más potente. Y después está la versión más deportiva, de 530 caballos con un V6, el motor Netuno, el mismo que el MC20 y que evidentemente si te gustan las emociones fuertes, pues tendrás que elegir. Si quieres un Grecale un poquito más moderado, no tan intenso, pues yo creo que esta versión, My Hybrid, puede ser una de tus elecciones. Lo digo porque, aunque tiene 330 caballos, cuando tú hundes el pie derecho a fondo, la reacción, como vais a ver ahora mismo, 3, 2, 1, fondo, es una reacción muy progresiva, que al final ganas velocidad, porque enseguida vas a velocidades por encima de las legales, pero realmente no es algo que te ponga la piel de gallina. Si quieres esa reacción, evidentemente tendrás que ir a por el trofeo. Lo que está claro es que los ingenieros de Maserati han sabido elaborar un chasis muy medido, porque este Grecale es un coche cómodo, me atrevo a decirlo, es cómodo, es un coche para viajar de una forma muy confortable. Pero es que después, cuando elevas el ritmo, también te responde bien y es capaz de salvar esas inercias que un coche de este volumen tiene. Es obvio, la física está ahí, pero es verdad que este chasis, manejando, en este caso, la suspensión neumática, puedes convertirlo en un coche muy cómodo o en un coche ágil a tu necesidad, básicamente. Ya sabes que esta base, esta plataforma, la usa también el Alfa Romeo Stelvio, que también nos gusta mucho. Por lo tanto, en este Grecale nos encontramos también con una dirección que es muy directa, pero que tiene una calibración distinta, específica. Y lo mismo pasa con los frenos, que también tienen un buen mordiente, que cuenta además con la regeneración de la energía para poder recargar la batería que alimenta el sistema My Hybrid de 48 voltios, pero que evidentemente, cuando les exiges mucho, pues responden, están ahí. Y todo esto se percibe enseguida en movimiento, con un carácter típicamente Maserati, por ese equilibrio que decía entre la deportividad y el confort. Un refinamiento en la conducción que la notas desde el primer kilómetro. Los hombres del tridente también han hecho mucho hincapié en el sistema VD-FM, que por así decirlo, es como el cerebro que gestiona, que rige todo lo que es la electrónica de este coche. Con ese sistema vas a poder, lo que decía antes, tener un coche muy cómodo en cuanto a suspensión, en cuanto a dirección, en cambio, motor, demás. Un coche un poquito más enérgico, como más intenso. Va a gestionar el control de tracción, la propia tracción 4x4, el mapeo del motor, la propia dirección, esa respuesta va a ser más suave o una dirección un poquito más incisiva, la propia caja de cambios y también la suspensión. Y ahora te preguntarás, ¿cómo funciona el sistema híbrido, el sistema My Hybrid de este Maserati Grecade? Pues ya te lo digo, son 48 voltios, funciona con una batería que está alojada debajo del maletero, que soporta un módulo de electrificación diseñado para reducir el retraso en la entrega de potencia. Por eso, a bajas vueltas, vas a notar como que el motor enseguida quiere revolucionarse, quiere acelerar. El turbo, de hecho, se combina con un compresor eléctrico que garantiza esa capacidad de respuesta en la entrega de potencia, que sea algo instantáneo. Y para que todo esto, pues tenga y llegue a buen fin, tenemos siempre el respaldo de los 450 Nm de par, que no está nada mal para un coche que pesa, la verdad, la friolera de 1.900 kilos. Bueno, pues a modo de conclusión, ya te decía que tenía muy poco tiempo en esta primera toma de contacto con el Grecale. Tengo que decir que, después de todo lo que se ha escrito, después de todo lo que he podido leer acerca de él, bueno, pues me ha sorprendido y para bien. Es un coche que tiene un chasis muy, muy equilibrado, de hecho, es cómodo hasta la saciedad. Te diría que puedes viajar con él por cualquier tipo de carretera, que siempre vas a encontrar ese punto de comodidad, pero que después, gracias a la electrónica, gracias a ese sistema VDFM, a los ingenieros que han puesto el resto para que este coche, además de ser cómodo, te pueda responder perfectamente en una carretera de montaña o cuando vayas a esquiar. Tanto en frenos como en dirección, todo responde bastante bien y de una forma como muy, muy, muy natural. En cuanto al motor, ya te digo, son 330 caballos. Es verdad que el sistema MyHabit hace lo suyo, que cuando estás a bajas vueltas, la intensidad con la que responde es alta, pero después, muchas veces, puede que notes como que le falta algo, que no encuentres los 330 caballos, pero después, cuando te fijas, en el velocímetro sí que están ahí. Es un coche caro, vamos a decirlo así, porque parte de los 81.000 euros en la versión GT son 96.000 en esta versión Modena y son 126.000 cuando ya te vas hacia el trofeo con el V6, con el motor Netuno, pero es que es verdad que en cuanto a calidad, este coche lo vale y sobre todo en cuanto a innovación, porque es el primer Maserati que cuenta con una, dos, tres, cuatro, cinco pantallas en su interior y eso, evidentemente, también hay que pagarlo. Bueno, pues no tenemos tiempo para más. Hasta aquí la primera toma de contacto con este Maserati Grecale. Si te ha gustado el vídeo, déjanos un like, suscríbete si todavía no lo has hecho ya y, por supuesto, déjanos los comentarios a ver qué te parece este nuevo Maserati, este nuevo SUV que está por debajo del Levante, pero que, ojo, mide 4,85 y es bastante. Grande por fuera y amplio por dentro. Hasta el siguiente vídeo. ¡Adiós!